Hey chicos, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una mini guía de Vegeta, cómo poder potenciar sus habilidades para que pues le saquemos más provecho del que pues obviamente ya nos está dando de base. Y es que en este caso hay que tener en cuenta que tenemos diferencias en tipos de personajes, unos son para más atacar de lejitos y otros son para atacar más de cerca. Pero bueno, antes de comenzar no olviden suscribirse al canal si no están suscritos, darle like, no olviden dejarme sus comentarios, activar la campanita y seguirme en Instagram, el link está en la descripción. Y ahora sí vamos directamente con esto, como les menciono, cada personaje realmente funciona de diferente manera, de hecho esto me gusta muchísimo que los combates son muy allegados digamos que al anime. Y entonces esto va a causar una diferencia significativa con uno y otro personaje, como por ejemplo Gohan que fue el anterior guía que hice de esto. Gohan es un personaje más físico, él gusta digamos de golpear a los rivales directamente, pero Vegeta es un personaje que lo podemos llevar más a mediana altura y aparte lo podemos ocupar para farmear porque tiene ataques de área y estos ataques de área van a eliminar a gran cantidad de rivales. Los soportes que llevamos simplemente son por si a ustedes les faltan orbes y les faltan ciertos agitamentos, con estos nos vamos a impulsar todavía más. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, Krillin tienen, estos tienen en su poder digamos que habilidades de conocimiento de imán de orbes, instintos de combate que es para niveles más altos que el tuyo e imán de orbes de supervillanos que son para que estén jale y jale orbes al momento de estar entrando en combate. Por esa razón los traigo, realmente pueden aquí poner a Goku, a Gohan, al que ustedes quieran, pero estos también aparte Krillin de repente nos va a curar, Trunks nos va a estar ayudando con ciertos combos y demás situaciones, cosa que pasa igualmente con los normales pero no tan a menos o pasa más con los de soporte. Entonces nada más por eso los pongo, pueden poner aquí al que ustedes quieran, si quieren poner a 18, si quieren poner a Trunks del futuro, a quien ustedes gusten les va a funcionar bien. Acá el chiste es cómo armemos a nuestro Vegeta, yo lo coloco Super Resplandor Final porque es el ataque que yo siento que más baja, o sea realmente más baja de vida cuando lo sacamos, lo único que pasa es que este va directo a un solo villano y entonces pues cuando queremos hacer muchísimo daño, un vidaño, un vidaño, a un villano que esté a mediana larga distancia con el Resplandor Final lo vamos a poder conseguir. El Super Ataque Big Bang realmente sí funciona, sí funciona muy bien, solamente que este nos va a funcionar más para rematar a los rivales, así cuando salen volando del planeta Tierra para eso nos va a funcionar el Super Ataque Big Bang. Como tal yo no siento que funcione tan bien pero ya es cuestión de gustos. El Galijo Rompe Límites es el ataque de área, con esta cosa cuando los Minions nos estén jodiendo simplemente le soltamos una bola de estos y los Minions van a quedar prácticamente desintegrados, simplemente o los eliminamos a todos o nada más va a quedar uno o dos nada más para que los rematemos. El Rompedor Infinito va a compensar hasta cierto punto que Vegeta pues no ataca tanto cuerpo a cuerpo y con esta habilidad bueno vamos a poder compensar porque hay rivales que sí los tenemos que golpear y que los ataques de aquí realmente no le van a estar bajando tanto y entonces por eso lo coloco. De hecho Vegeta tiene seis ataques en cuatro estrellas, entonces aquí podemos hacer nuestras variantes, o sea el Resplandor Final que tiene, bueno no que diga el Resplandor Final no, ese tiene tres estrellas. En este caso por ejemplo la ráfaga de energía consecutiva también nos va a funcionar para atacar a varios rivales al mismo tiempo, a mí no me gusta llevarlo porque hay que estarles apuntando y demás, al inicio del combate sí le podemos dar a todos pero funciona más como una pelea de anime y no funciona tanto digamos que pues al momento de estarnos enfrentando a jefes contra los Minions va a funcionar perfectamente. Y entonces por esa razón yo equipe estas habilidades, acá lo importante no son estas porque esto puede ser a gusto de cada quien pero el chiste va a ser lo que sería como lo tengamos en conocimiento. Ya saben que en conocimiento yo le quito lo que sería Orbes y habilidades que me estén bajando, o sea por ejemplo Espíritu Unomable que 25%, 30% de daño infligido cuando tienes 25% menos de vida pues realmente ya me estoy muriendo, ya no me sirve. Y Vegeta nunca llega a ese límite, entonces muro es para que cuando nosotros estemos cargando y se va a activar la oleada no nos puedan atacar, o sea ya somos hasta cierto punto inmunes para activar la oleada y realmente poder atacar de buena forma. Raid el ki es para que nos cuesten menos lo que serían todos los ataques de ki porque Vegeta lanza un buen, entonces después tenemos daño infligido al realizar combos de 30 o más golpes. Esto cuando lancemos una bola, una ráfaga va a sumar, va a sumar y cada vez vamos a estar bajando más siempre y cuando no perdamos el combo. La automedicación es cuando tenemos la oleada activa pues nos vayamos curando poco a poco. Armonía perfecta, daño infligido por combo Z y daño infligido al enemigo que posea nivel más bajo que el tuyo, este funciona muy bien ya cuando tenemos más nivel que los rivales. En este caso hay que tener en cuenta que después de nivel 200 es cuando ya les va a super funcionar, antes el otro el que es 15% les va a funcionar más. Posteriormente tenemos potencia máxima que es 50% de daño infligido cuando tu ki está al 100% que prácticamente en casi todos los combates va a ocurrir este tipo de situación. La diferencia también va a erradicar por ejemplo que aquí con los supports nos vamos a ayudar a completar esta barra de oleada. Tenemos este de cooperación brutal que índice de relleno de barra de apoyo eficaz cuando una persona, esto va a ayudar a que ellos nos estén apoyando lo que a su misma vez va a ayudar a que la barra de oleada vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo y de esta manera aquí lo pueden equipar como quieran. Si todavía no les faltan orbes y demás yo les recomiendo siempre imán de orbes Z, lo que sería instinto de combate para niveles más altos que el tuyo e imán de orbes. De hecho todos los personajes tienen eso siempre y cuando pues obviamente le hayamos abierto el mapa que da este tipo de situaciones. No les recomiendo ir por uno en particular pues van a agarrar todo lo que puedan. Vegeta como bien saben tiene más habilidades ya que es uno de los personajes principales y en este caso sus árboles más grandes. Recuerden que la parte blanca se desbloquea en el entrenamiento o sea que aquí vamos a obtener lo que sería el Super Saiyan Automático. Dependiendo cuánto gasto de ki tengan yo digo que con Vegeta no pasa absolutamente nada si viene en Super Saiyan Automático 2. Pero en Super Saiyan Automático nivel 3 con Goku si puede causarnos ciertos apuros. Ya saben que eso quema aquí como desgraciado y funciona digamos que de otra manera. Entonces Super Saiyan 2 todavía es más que aceptable. Aquí esperemos que aparezca prácticamente el Blue y eso a ver qué pasa. Y las habilidades ya saben hay que irlas desbloqueando. Si van teniendo las mejoras simplemente las van colocando. O sea así como tenemos el Super Resplandor Final tenemos Resplandor Final y tenemos lo que sería el Super Galihoy y esas cosas para irnos impulsando desde ese modo. Ya saben la parte azul igual son conocimientos para irnos apoyando de esta manera en combate. Y de esta manera es como yo acomodo Vegeta. De hecho lo puedo llevar solo y no pasa absolutamente nada. O sea vamos a quitarle a estos compañeros. ¿Dónde estás? A ver cómo se quitan ya no me acuerdo. Creo que tengo que ponerlo hasta abajo donde dice quitar. Y ya de esta manera. O sea podemos llevar a nuestro personaje solo si no queremos llevar a absolutamente nadie. Y el personaje nos va a estar funcionando. Siempre y cuando pues seamos conscientes digamos que de las habilidades. Al inicio no vamos a tener. Desde que tienen a Vegeta con el ataque que daña por área. Ya con eso los minions dejan de ser algo molesto. Porque si bien nos están retando los vamos a eliminar de un toque. Mira aquí hay minions. Venga venga venga. Nada a ver si no me equivoco porque siempre me equivoco con el... Ya el hijo. Pero no es este. Siempre me estoy equivocando. Es que es con cuadros. Luego los dos moviendo. Ok. Este es el ataque de área que tiene Vegeta. Y como pueden ver nada más los deja para rematarlos. Y estaría fácil. De hecho porque les dan cerca el hijo primero. Por eso no los pude estar eliminando. Obviamente los clips que ustedes vieron. Fueron contra los enemigos. Los que aparecen con aurita roja. Para que bueno se pueda ejemplificar mejor cada habilidad. Cuando se muestra. Pero en este caso como pueden ver. O sea los minions que son la mayor cantidad de combates. Que vamos a poder llegar a tener. Este me choca porque luego se tardan 100 años. Y entonces. Mira. Ahí está el big one attack. O sea nada más los deja para que los remate. O sea los puedes rematar con lo que tú quieras ya. Y simplemente acabas los combates. Y eso es porque. Pues Vegeta funciona de esa manera. Lo que no tenemos es la barrita. Si no llevamos supports. O sea la de. Superestado. Como pueden ver. O sea no se va llenando. No cosas así. De esa manera Vegeta funciona muy bien. Yo digo que funciona de manera excelente. Y nos va a estar ayudando muchísimo. Dentro de nuestros combates. Siempre lleven supports. Depende. Sus necesidades. Es que tipo de support van a poder llevar. Por qué razón lo digo. Por qué. Pues hay unos que. Se pueden aprovechar más. Al momento. De estar realmente farmeando. A los rivales. Como pueden ver. Vegeta guanchotea. Y ese es el chiste. O sea los orbes. Vean. Vean. O sea que cantidad de orbes me dan. Esto es por el nivel de los rivales. Porque realmente. Me podrían dar muchísimo más. Y ahí es donde me preguntan ustedes. Hey. ¿De dónde sacas tantos orbes? Que no sé qué. Es así. Más o menos equipando el conocimiento. Indicado para cada personaje. La barra de comunidad. Y varias situaciones así. Pero bueno. Creo que de momento. No hay mucho más que agregar. Vegeta como es un personaje. Al igual que Gohan. Que solamente tienen un tipo de ataque. Las variantes. Pues se cierran un poco. Porque podemos spamear. O atacar directo a un rival. Con Trunks. Y con Piccolo cambian. Porque estos son personajes. Digamos que híbridos. Funcionan muy bien de lejos. Pero funcionan igualmente de cerca. Ya veremos. Cuando hacemos esa guía chicos. Creo que de momento. Pues ya vieron a Vegeta. Su poderío. Y pues. Nos vemos. Para la Prox. Chau 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 chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!